nuevamente a todos y todas muy buen día estoy saludando desde quito ecuador donde donde estoy basado bienvenidos y bienvenidas nuevamente al curso esperamos que estos días que vamos a compartir pues podamos intercambiar experiencias podamos también conocernos y ojalá crear vínculos de colaboración como mencionaba anteriormente pues somos un grupo bastante diverso bastante heterogéneo lo cual yo lo veo como una gran oportunidad justamente para el interaprendizaje entonces bueno la idea de esta primera presentación es poder de alguna manera empezar a entrar en en materia verdad en la materia de esta versión del IPROMO y yo básicamente lo que he preparado es una una primera aproximación no una primera aproximación a las dinámicas justamente sociales y ambientales que todos los que trabajamos en montaña solemos encontrar y de alguna manera poder empezar a identificar algunos de estos elementos básicos verdad que van a ser a lo largo de estos días van a ser tratados a mayor profundidad por por los distintos instructores e instructoras entonces la idea de esta primera presentación es poder empezar a meternos un poco en el en el mundo digamos o sea a enfocarnos y es que todos estamos trabajando no en distintos ámbitos y desde distintos enfoques conceptuales y metodológicos en zonas de montaña entonces la idea es un poco no cierto ponernos en materia y también de alguna manera empezar a utilizar lo que yo a mí me gusta como como geógrafo no un poco movernos entre escalas no porque muchas veces estamos de pronto enfocados en el día a día en un lugar específico en un ámbito temático específico y la idea de este curso es precisamente fortalecer no esas 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 ese trabajo mediante entre otras cosas el poder entender no similaridades y diferencias que ese enfoque o ese ámbito geográfico tiene con otros lugares a lo largo no de las montañas entonces bueno esta presentación tiene ese ese objetivo no inicial también lo que quisiéramos es poder también empezar a identificar algunas preguntas clave no cierto algunos temas clave que van a ser de nuevo como ejes transversales a lo largo del curso uno de ellos con que ya se ha mencionado el tema de cambio ambiental no y sus impactos tanto a nivel de ecosistemas como de poblaciones de montaña poder no también empezar a a a entender y utilizar ya interpretar estas dinámicas a través de enfoques de integración entre ellos enfoques de paisaje y pues también tener de nuevo esta especie de visión no regional partiendo no un poco de un enfoque un poquito más descriptivo si se quiere desde la geografía regional entonces esa es un poco la idea de esta primera presentación lo que voy a hacer es lo que les pediría a ustedes que hagan es a lo largo de la misma vamos a encontrar probablemente varias preguntas detalles que les llamen la atención va vamos registrándolos verdad y al final de la presentación vamos a tener un espacio para todos poder intercambiar algunas observaciones y preguntas no y poder con esto empezar digamos a entrar en materia lo que yo les voy a plantear como ejercicio inicial es yo les voy a mostrar unas diapositivas exactamente les voy a mostrar 15 diapositivas que lo que buscan es un poco de nuevo no mostrar obviamente lo que todos sabemos ya no la diversidad a nivel de paisajes a lo largo de los andes pero lo que yo les quiero pedir en estas 15 diapositivas están distribuidas no en el gradiente latitudinal andino es que las vean no y un poco empiecen a pensar en qué es lo que es común entre las es decir por un lado sabemos que hay mucha heterogeneidad de ambientes no de sistemas de contextos no específicos que es lo que ustedes podrían empezar a construir como algo común no es cierto como elementos de una narrativa común a lo largo de estos paisajes en los andes entonces esto es un primer ejercicio y al final vamos a ver cómo nos fue y yo voy a darles un breve contexto no de cada uno de estos slides que empiezan vamos a ir de norte a sur empezamos en los andes venezolanos y aquí vemos un paisaje bastante digamos interesantes la perspectiva no de que tiene pues evidentemente usos del suelo agrícolas incluso urbanos es una zona que se dedica mucho a cultivos comerciales pero también es interesante porque hay un alto porcentaje no de campesinos que no tienen acceso a tierras de cultivo no entonces eso genera unas dinámicas bastante complejas no de sociales no de para poder manejar esta esta realidad este es un primer un primer slide después vamos un poco más al sur aquí estamos en un paisaje cerca de de medellín en la parte occidental es un paisaje igual no de bosques andinos donde habido históricamente unos altos procesos digamos de de deforestación histórica y donde también se ha sentido pues no la el efecto de de los problemas digamos no que ha tenido colombia históricamente no desde el punto de seguridad interna no entonces es un mosaico como pueden ver bastante complejo un mosaico de montañas donde hay diversos usos del suelo incluyendo si ustedes analizan por ahí algunas plantaciones de especies exóticas un poco más al sur y un poco más arriba en cuanto a elevación aquí vemos un una foto en esto es en la provincia de pichincha en ecuador cerca de quito al nororiente digamos de quito en en una zona de de alta montaña en donde hay un uso del suelo agrícola activo no en paisajes de páramo y si ustedes se dan cuenta al fondo se puede ver de alguna forma que se define bastante bien lo que podríamos considerar como la frontera agrícola verdad a pesar de que evidentemente son áreas muy dinámicas que van cambiando a lo largo del tiempo no pero es un buen ejemplo de cómo digamos los usos del suelo también tienen o siguen esta lógica no de sonificación vertical en función de las condiciones agroecológicas de cada sitio un poco hacia el occidente de donde vieron la última foto igual a muy cerca de la ciudad de quito aquí en ecuador este es un sistema ganadero no en este caso ganadería de leche en una matriz también bastante compleja de bosques montanos de bosques andinos en donde pues como pueden ver también hay unos controles sobre el paisaje bastante importantes que tienen están relacionados con la compleja topografía de las vertientes externas de los aves esto es una foto tomada en la zona occidental digamos en el vínculo entre la zona andina y la costa en ecuador un poco más al sur esto es también en ecuador podemos ver una zona también de cultivos en una zona más seca en los valles secos de los andes ecuatorianos y ahí les llamo la atención hacia la parte posterior hacia arriba no unos campos cultivados en unas pendientes bastante elevadas no y todo esto son sistemas de secano es decir no tienen riego per se yendo un poco más al sur chimborazo ecuador aquí un poco la idea de esta foto es mostrarles un sistema principalmente agrícola bastante intensivo en donde la característica principal es que el acceso a la tierra se dé en condiciones de minifundio es decir las familias tienen áreas bastante reducidas en las cuales desarrollan sus actividades agrícolas lo cual genera evidentemente algunas dinámicas desde el punto de vista de presión sobre el suelo pero también permiten un uso intensivo y una inversión también bastante interesante en algún tipo de técnicas para mantener estos suelos un poco más al sur esto es en los andes centrales del Perú en Apurímac una comunidad con todavía no tienen un sistema bastante interesante no de acceso comunal a tierras de cultivo a pesar de que el acceso se da a nivel individual familiar son normalmente sistemas no mixtos orientados a la subsistencia y al mercado que se da evidentemente a través de distintas redes de comercialización bastante complejas que van desde el acceso directo a mercados cercanos hasta el uso de redes bastante amplias de intermediación aquí en Junín en el departamento de Junín en Perú esta foto es una operación minera en una zona bastante elevada sobre los 4.300 metros de elevación en la Puna y podemos ver que es pues digamos un nivel de infraestructura bastante complejo en una zona muy complicada también desde el punto de vista de condiciones presentes un poco más al sur esto es la Puna Húmeda cerca de Cochabamba una parte alta este es pues un sistema más tradicional ¿no? de pastoralismo de camelidos andinos que está acompañado y aquí disculpen por la foto no es tan buena pero esta es la misma zona simplemente que también digamos hay una una mezcla ¿no es cierto? de pastoralismo con usos del suelo agrícolas y especialmente acá una fuerte digamos narrativa a nivel local y evidencia también empírica de que hay ciertas variedades ¿no? de en este caso papas que antes hace unos 15 años era imposible cultivar esta elevación y que se han vuelto viables ¿no? desde el punto de vista de patrones de temperatura y precipitación que han ido cambiando localmente ¿no? y ahora es posible hacerlo esto es un poco más abajo ¿no? en Cochabamba igual pero estos son justamente unos valles secos ¿no? en la zona de Yungas en donde pues podemos ver algunos procesos al fondo por ejemplo bastante importantes de degradación de suelo y donde podemos ver de hecho que las condiciones agroecológicas son bastante ofrecen unos retos importantes ¿no? para los sistemas productivos y los campesinos a nivel local esto es en La Paz en Bolivia en la zona del Alto aquí digamos bueno la foto lo que pretende es darles un vistazo un poco ¿no? de la exposición ¿no? que tienen estas áreas a eventos extremos desde el punto de vista en este caso de heladas ¿no? que también generan retos importantes para la producción agrícola pecuaria y bueno también hay zonas de pastoralismo cerca moviéndonos un poco más al sur esto es una foto en Uyuni en Bolivia igual en este caso uno de un centro importante ¿verdad? de atracción y de actividad turística a nivel global ¿no? entonces esto también evidencia ¿no? estos links o vínculos entre digamos paisajes locales ¿no? y circuitos más globales desde el punto de vista en este caso del turismo un poco más al sur estamos en Argentina en Tucumán es una foto ¿no? de la planicia argentina ya tomada desde el pie de monte andino aquí es interesante ¿no? estas zonas de pie de monte son importantes porque entre otras cosas proveen de agua a algunas de las o muchas de las operaciones agroindustriales que ocurren ya en la parte de la llanura ¿no? tiene que ver con cítricos caña de azúcar entre otros cultivos más agroindustriales y finalmente esta es la diapositiva final de este rapidísimo transecto desde Venezuela hasta Chile en este caso esto es un paisaje en la región de Aysén en Chile donde pueden ver ¿no? unos mosaicos interesantes en este caso es ganadería pero también mezclado con algunos remanentes de bosque nativo margustales nativos y también plantaciones de especies forestales exóticas ¿no? en un mosaico que recurre o es bastante recurrente en esta zona entonces bueno aquí voy a terminar este primer viaje virtual muy rápido a lo largo de los Andes y como les dije al inicio sería muy interesante que ustedes hayan podido o piensen ¿no? un poco en evidentemente son contextos muy distintos entre sí pero de pronto pueden encontrar algunos elementos o algunos procesos que les parece que pueden ser comunes ¿verdad? al estar hablando ¿no? de zonas de montaña y al estar hablando de pues los Andes digamos como una un eje articulador entonces esa es una primera aproximación y ahora yo voy a continuar un poco con mi presentación este y básicamente quería empezar ¿no? con algunos puntos de entrada con algunos temas ¿no? que me han ayudado un poco a organizar la presentación evidentemente como mencioné al inicio hacer una presentación corta incluso sobre los Andes es un reto considerable desde el punto de vista de su complejidad desde el punto de vista de la intersección justamente entre los factores ambientales y sociales sin embargo creo que hay algunos puntos de interés ¿no? el primero estamos hablando de ecosistemas bastante vulnerables a los efectos combinados del cambio climático y el cambio de cobertura y uso de la tierra y que además juegan roles claves para las poblaciones andinas tanto las poblaciones locales pero también poblaciones extralocales por ejemplo a través de la provisión de servicios de regulación idel es el ejemplo más interesante digamos al mismo tiempo son zonas en donde todavía o sistemas para los cuales tenemos todavía importantes vacíos de conocimiento el conocimiento que existe suele estar fragmentado entonces ahí justamente viene la necesidad de generar síntesis de lo que sabemos y sobre todo utilizar digamos ese conocimiento como base para poder ¿no es cierto? avanzar en estrategias de gestión sostenible otro punto clave es este vínculo necesario ¿verdad? entre herramientas de política y herramientas ya de gestión en territorio ¿no? para lograr objetivos de sostenibilidad entonces la idea un poco es justamente que este conocimiento nutra ¿no? estos procesos de formulación de política de implementación monitoreo seguimiento etcétera en el tiempo y finalmente y creo que este para mí es el punto principal ¿verdad? que tiene que ver también con el objetivo que nos hemos planteado para este curso es la necesidad de definir y de utilizar aplicar enfoques integrados ¿verdad? empezar a pensar justamente en estas herramientas que nos permiten o nos facilitan la integración de distintos elementos herramientas de gestión perspectivas conceptuales etcétera por ejemplo ¿no? cuando hablamos de la necesidad de promover sinergias entre adaptación y mitigación al cambio climático en cómo lo que hacemos desde distintos enfoques puede contribuir a objetivos de desarrollo sostenible en zonas de montaña etcétera ¿no? entonces también lo que busca esta presentación es empezar a explorar hacia el final algunos de estos enfoques que como mencioné van a ser tratados de forma más profunda a lo largo del curso ¿verdad? entonces bueno estamos hablando sobre todo ¿no? de los Andes como la cadena montañosa más larga del mundo como sabemos se extiende ¿no? desde los 11 grados de latitud norte hasta los 55 grados de latitud sur en una extensión de casi 9000 kilómetros hay múltiples formas de ¿no? de clasificar definir categorizar a los Andes en función de evidentemente estas dimensiones de variabilidad que vamos a ver ahora normalmente ¿no? tenemos esta noción macro ¿no? de dividirlos en Andes del norte Andes centrales y Andes del sur que incluyen ¿no? a la zona patagónica a los Andes jueguinos y chilenos sin embargo claro cada disciplina tiene su forma ¿no? de clasificar a la cordillera andina si lo vemos desde un punto de vista estrictamente geológico biogeográfico social incluso etcétera esto es una cordillera relativamente joven ¿verdad? como sabemos nace digamos de un proceso de levantamiento la placa de Nazca cierto se mete debajo de la placa sudamericana y empieza a generar una génesis ¿no? de formación de esta de esta cordillera la cual digamos si es que hay algo que que quisiéramos normalmente utilizamos ¿verdad? de nuevo para poder describir a esta cordillera es esta disposición norte-sur ¿verdad? que justamente es lo que ayuda a explicar su enorme diversidad ayuda a explicar también a escalas más locales ¿no? cómo va generando ¿no? diversidad ¿no? a nivel nacional a nivel subnacional hasta escalas muy específicas ¿no? entonces en esta en esta diapositiva lo que quería un poco mostrarles es una macroestructura ¿no? que tiene que ver sobre todo con en este caso la elevación en primer lugar ¿no? de la cordillera de los Andes podemos ver aquí a la derecha en este gráfico básicamente este gráfico hace un corte norte-sur de los Andes y de nuevo ¿no? recuerdan esta división entre Andes del norte Andes centrales Andes del sur bueno los Andes del norte ¿no? un poco desde Venezuela digamos hasta el sur de Ecuador y el norte de Perú son un poco más bajos también son más recientes ya vamos a ver un poco más en detalle esto a continuación después los Andes centrales pues tienen una elevación promedio este gráfico que vemos aquí en gris representa la elevación promedio de la cordillera en pedacitos digamos de 100 kilómetros entonces bueno los Andes centrales tienen en promedio una elevación mayor que los Andes del norte de hecho hay una zona de los Andes centrales donde la elevación promedio no baja de los 4 mil metros y de ahí pues hacia los Andes del sur vemos una tendencia a tener una elevación promedio menor otra cosa que también está vinculada con evidentemente estos patrones de elevación si vemos estos puntos rojos esa es la elevación de la línea de nieve perpetua actual en relación a los puntos azules que representan el máximo o en este caso el mínimo de elevación de glaciares en el Pleistoceno entonces podemos ver que evidentemente hay una diferencia importante que vamos a explorar un poquito más en un momento entre esa extensión digamos histórica de los glaciares y la extensión actual el otro tema clave aquí que voy a aprovechar este muy útil gráfico es el tema de patrones de precipitación entonces de nuevo aquí pues la el patrón más importante justamente es esta distribución norte-sur de la cordillera andina lo cual define algunas digamos macro patrones a nivel continental realmente en la zona de Andes del norte justamente podemos ver que hay unos patrones de elevada de alta precipitación a ambos lados de la cordillera en los Andes por ejemplo de Colombia y del norte de Ecuador asociados justamente a la zona a los movimientos de la zona de convergencia intertropical entonces esto genera estos patrones de elevada precipitación con humedad que viene tanto desde la Amazonía como desde el Pacífico si nos movemos un poco más abajo tenemos un patrón distinto en donde se mantiene una alta precipitación en las vertientes orientales andinas y al otro lado tenemos ya unos patrones mucho menores de precipitación empieza de hecho el desierto costero en el norte de Perú que continúa hacia el sur hasta Chile y esto tiene que ver mucho con la intercepción de vientos que vienen del este de nuevo cargados de humedad precipitan en el lado oriental y bueno aquí se genera un efecto de sombra de lluvia y acá evidentemente en la costa pacífica hay otros procesos que vamos a ver en un momento que también generan esta aridez hacia el sur podemos ver una franja una franja seca digamos árida en ambos lados de la cordillera y de ahí pues ya más del sur empieza un patrón y unos procesos distintos en los Andes de Chile en los Andes occidentales entonces a nivel macro podemos ver una una variación continental desde el punto de vista de precipitación desde el punto de vista de temperatura que es el otro parámetro bioclimático clave en los Andes evidentemente la elevación es el control principal ¿verdad? nosotros sabemos que aumenta la elevación y muchas características bioclimáticas van cambiando la temperatura atmosférica y la capacidad del aire para retener humedad disminuye hay un incremento de radiación especialmente por ejemplo de radiación ultravioleta todos sabemos también una métrica clave es el lapso de proporción que es la disminución de la temperatura del aire mientras aumenta la elevación más o menos está entre 0.5 y 0.7 grados centígrados cada 100 metros que voy subiendo la temperatura promedio disminuye entre 0.5 y 0.7 grados centígrados y eso genera pues evidentemente controles importantes desde el punto de vista de ecosistemas y de procesos ecosistémicos en términos de la precipitación los patrones son un poco distintos bueno este gráfico aquí a la derecha es un gráfico más a escala global ¿no? entonces lo que vemos es que en las zonas ecuatoriales por ejemplo mientras subimos en elevación la precipitación tiende a disminuir ¿no? este mientras que en las zonas temperadas esta curva de aquí corresponde a zonas temperadas es al revés ¿no? mientras aumenta la altitud aumenta la precipitación sin embargo ¿no es cierto? la precipitación tiene patrones que varían ya hemos visto ¿no? a escala continental pero sobre todo y fundamentalmente a escala mucho más local ¿verdad? como ustedes saben la precipitación tiene controles orográficos importantes de escalas locales que generan una gran diversidad de patrones de precipitación ¿verdad? valles secos valles húmedos que conviven en cercanía unos con otros y eso se traduce justamente en una diversidad importante ¿no? a todo nivel que vamos a seguir explorando en en un momento este pues evidentemente es otro otro control importante ¿no? desde el punto de vista del clima sobre todo a nivel del pacífico ecuatorial y desde los Andes ¿no? ecuatoriales que es esta oscilación ¿verdad? del niño que ocurre normalmente entre diciembre y febrero genera este altas precipitaciones en el pie de monte andino occidental sin embargo en zonas sobre los 2.000 metros puede generar más bien déficits en precipitación y hemos visto ¿no? se ha comprobado que estas oscilaciones ¿no es cierto? también tienen influencia por ejemplo en el balance de masas de los glaciares tropicales sobre todo entonces bueno este es un otro proceso digamos global ¿no? que tiene una expresión específica en ciertos lugares de los Andes ¿no? sobre todo en la zona más ecuatorial ya hemos empezado ¿verdad? a pensar en cómo estos procesos generan diversidad ¿no? este gráfico que estamos viendo aquí de pronto es uno de los gráficos más importantes digamos de vista de una infografía científica ¿verdad? es este esta ilustración comisionada por Humboldt a partir de datos que tomó en los Andes ecuatorianos en el marco ¿no? de esta expedición que realizó específicamente hubo ¿no es cierto? en 1802 en junio de 1802 realizó una ascensión al volcán Chimborazo aquí en los Andes centrales de Ecuador y en función de eso y de otros de ascensos de otras montañas cercanas generaron se generó esta esta infografía llamémoslo así o este gráfico científico que básicamente lo que hace es incorporar ¿verdad? distintas variables como van cambiando mientras cambia la elevación ¿no? entre ellas la temperatura del aire presión atmosférica la temperatura de ebullición del agua y observaciones también locales sobre flora fauna y sistemas productivos ¿no? entonces es un intento por hacer una síntesis de ¿no es cierto? de cómo van covariando distintos parámetros biofísicos ¿no? y que es algo que hoy por hoy pues usamos de una manera casi sin pensarlo pero en ese entonces era un o fue pues un intento de síntesis muy importante que de hecho da digamos o como funda si se quiere la ecología la biogeografía moderna ¿no? como justamente el estudio de estos patrones de escalas muy locales de escalas mucho más amplias entonces eso nos da una idea justamente de la importancia de la variación ¿verdad? en estos parámetros biofísicos y de cómo digamos también incidentalmente los Andes han sido pues actores protagonistas de de estos de estas revoluciones científicas también en cuanto a biodiversidad para para mis colegas y para los alumnos y alumnas de este curso que son biólogos no les tengo que contar nada nuevo aquí todos sabemos que los Andes especialmente los Andes tropicales son hotspots son un punto caliente de diversidad biológica a nivel global ¿no? tienen unos índices de riqueza altísimos incluso en cuanto a densidad digamos de especies superiores en algunos casos a las tierras bajas amazónicas más aún si consideramos patrones de diversidad no solo patrones de riqueza sino también de cómo esa riqueza va cambiando cómo las especies van sustituyéndose a lo largo de los gradientes de elevación entonces en todos los grupos que pensemos ya sean estos plantas aves anfibios etcétera los Andes tropicales y en general los Andes presentan altísimos niveles de diversidad y no solo eso sino que además este y este es un interesante recurso que encontré recientemente básicamente es un estimado del potencial que existe para descubrir nuevas especies de vertebrados terrestres en este caso estamos viendo un mapa de el potencial de descubrimiento de nuevas especies de aves este de reptiles y de mamíferos y si se dan cuenta en todos los casos tenemos una concentración importante en los Andes tropicales y subtropicales entonces eso nos lleva a pensar que digamos desde el punto de vista de patrimonio natural conservación gestión de ecosistemas son áreas que necesitan bueno por un lado seguir siendo estudiadas pero por otro lado también tener digamos herramientas para su conservación restauración y gestión sostenible esto es a nivel de especies ahora a nivel de ecosistemas y aquí estoy un poco concentrado en Andes tropicales esa diversidad también se mantiene ¿no? aquí algunos digamos datos interesantes esto fue un ejercicio que se hizo hace algunos años ya de mapeo de homologación de mapa integrado de ecosistemas de los Andes del centro y del norte se caracterizaron 113 ecosistemas distribuidos en estas 5 regiones florísticas ya las vamos a ver en un momento en un poquito más de detalle de estos 113 ecosistemas hay solo 31 que tienen más de un millón de hectáreas ¿no? que cubren el 60% de la superficie de los Andes tropicales y hay 29 ecosistemas que tienen un área de menos de 20.000 hectáreas que realmente es un área muy muy pequeña ya entonces por ende son ecosistemas muy fragmentados muy amenazados que cubren un área muy pequeña y que tienen digamos enfrentan riesgos específicos desde el punto de vista de conversión o degradación aquí tenemos un mapa de este mismo estudio ¿verdad? en el área de Andes del norte que pues comprende ¿verdad? los Andes en Venezuela Colombia Ecuador y el norte de Perú aquí digamos hay un ecosistema muy importante es el páramo ¿verdad? que se distribuye en las zonas más altas sobre la línea de bosque este y evidentemente también los bosques montanos ¿verdad? de las vertientes externas e internas obviamente de los Andes esto es un mapa de distribución remanente de ecosistemas de zonas en este gris un poquito más oscuro son áreas que ya se encuentran en distintos usos de origen antropogénico ya sean agrícolas urbanos etcétera entonces un poco nos da una macrovisión de los patrones de remanencia de estos ecosistemas en los Andes tropicales actuales entonces aquí tenemos esta distribución de Andes del Norte que termina en una zona que se llama la depresión de Huancabamba más o menos a 6 grados de latitud sur en los Andes del Norte del Perú en donde los Andes tienen el menor punto alcanzan su menor elevación se llama el paso de Porculla 2.145 metros sobre el nivel del mar eso normalmente se toma como el límite entre Andes centrales y Andes del Norte en los Andes centrales tenemos una gran diversidad también de ecosistemas y de regiones florísticas la puna húmeda los yungas de la zona en las vertientes orientales de la cordillera oriental la puna serofítica hacia el sur de Perú norte de Bolivia y continúa en Bolivia y continúa hacia el norte de Argentina Chile y la región del boliviano tucumano en las yungas bolivianas esto es una zona muy diversa el ecosistema de largo los ecosistemas de largo más extensos aquí son las punas húmedas serofíticas pero claro también existe una alta extensión de bosques sobre todo bosques montanos húmedos o estacionales o estacionalmente húmedos y de bosques montanos secos en la zona oriental justamente en el boliviano tucumano en Bolivia en cuanto a retos por un lado vemos y después vamos a entrar también un poco más en algunos detalles que tienen que ver con procesos más con las dimensiones sociales digamos de estos sistemas socioambientales aquí podemos ver algo interesante y es como en general podemos ver una diversidad de procesos que representan retos para el mantenimiento de estos ecosistemas y de sus funciones sin embargo el efecto que tienen estos procesos no es necesariamente homogéneo a lo largo del gradiente de elevación en este estudio reciente podemos ver digamos que en el caso de los Andes en zonas sobre la línea de bosque la mayoría no es cierto de la literatura esto es un estudio de meta análisis de la literatura que los autores de este estudio revisan le dan más importancia a procesos de cambio climático lo cual hace sentido ¿verdad? tiene que ver con impactos de cambio climático sobre por ejemplo glaciares y zonas inmediatos vecinos inmediatos a las zonas a las zonas glaciares mientras que bajo la línea de bosque no en las zonas de bosque bosques y ecosistemas no forestales son las dinámicas de cambio de uso del suelo las que adquieren mayor o una importancia relativa mayor ¿verdad? sin no es cierto olvidarnos de que existen otros procesos relacionados por ejemplo con especies invasivas con contaminación de agua y suelos con sobreexplotación de recursos como el suelo y el agua también etcétera ¿no? entonces un poco el mensaje es ¿no es cierto? los procesos principales de cambio que representan estos retos para la sostenibilidad en efecto tienen que ver con cambio climático cambio de cobertura y uso de la tierra etcétera pero su rol ¿no es cierto? va cambiando es medio es un poco de sentido común pero va cambiando en función de la matriz ¿no? de paisaje y de ecosistemas en la cual nos encontramos ¿no? y lo interesante también es que eso pues cambia ¿no? en función de la cadena montañosa en la cual estamos trabajando ¿no? entonces bueno el cambio climático evidentemente es ¿no? un proceso importante que necesitamos entender sin embargo sigue siendo un reto justamente desde la perspectiva de que cómo nos preparamos ahora a los procesos que vienen a futuro ahí evidentemente existen esfuerzos importantes para caracterizar esos posibles futuros desde el punto de vista de impacto sobre variables bioclimáticas clave en este ejemplo que estamos viendo aquí un poco hay dos dos mensajes principales el primero como ya se mencionó en alguno de ustedes mencionó al inicio un frente activo de investigación es poder generar modelos generar escenarios de cambio climático a escalas que sean relevantes para la toma de decisiones a nivel más local incluso nacional todavía no tenemos digamos herramientas que cada vez van mejorando pero evidentemente todavía tienen una resolución bastante gruesa y a veces eso es un reto justamente para poder generar este tipo de herramientas de respuestas o de prepararnos justamente a través por ejemplo de opciones de adaptación frente al cambio climático sin embargo hay un segundo punto aquí importante es justamente y ya lo mencioné un poco hace un momento la diferencia entre proyecciones de precipitación y proyecciones de temperatura existe un mayor consenso digamos a nivel de los modelos a nivel incluso de los patrones empíricos observados en que estamos observando una tendencia al calentamiento al aumento de la temperatura media del aire y este aumento evidentemente también genera impactos importantes en zonas de montaña ahí tenemos un alto nivel digamos de coherencia ¿verdad? entre los patrones que ya hemos observado porque esto es digamos ya son ya son patrones reales que ya se han observado y también entre las proyecciones a futuro sin embargo en el tema de precipitación el escenario es totalmente distinto ¿verdad? de nuevo la precipitación tiene controles a escalas mucho más finas genera un nivel de no es cierto de escala en cuanto a mosaicos de ecosistemas de sistemas productivos mucho más fino y es muy difícil para los modelos globales poder capturar esa complejidad sobre todo y fundamentalmente en zonas de montaña ¿no? entonces eso sigue siendo un reto a futuro para poder justamente contar con herramientas que nos permitan tomar decisiones apropiadas ¿no? en el ejemplo anterior estábamos viendo un estudio que se enfocaba en un ejemplo para Ecuador sin embargo ocurre lo mismo ¿no? para escalas continentales andinas aquí podemos justamente ver una comparación entre proyecciones entre o sea es la diferencia entre el 2071 y el 2100 versus las condiciones de línea base entre 1971 y 2000 100 años ¿no? para el RCP 8.5 que el RCP es un escenario el escenario más el que el que considera ¿verdad? una mayor cantidad de emisiones justamente utilizando 48 modelos de este enjambre ¿no? de modelos del CMYT5 entonces bueno básicamente aquí el mensaje de nuevo vuelve a ser en términos de temperatura ¿no? el nivel de coherencia entre los modelos es mayor estos son justamente diferencias ¿no? temperatura promedio para diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto y así ¿no? entonces para los cuatro trimestres del año los puntitos negros no sé si alcanzan a ver en la parte superior son lugares en los que hay coherencia entre los modelos entonces bueno acá hay ¿no? mayor nivel de coherencia si nos vamos a los a las proyecciones de precipitación podemos ver que hay mucha menor coherencia y sobre todo menos coherencia en la zona andina ¿no? a pesar de que ciertos patrones empiezan a emerger como por ejemplo la predicción de que va a haber más precipitación en andes tropicales menos precipitación en andes centrales y del sur entonces digamos a nivel general esos son los patrones macro de cambio pero de nuevo ¿no? nuestras herramientas de generación de escenarios encuentran muchos retos justamente para capturar estos procesos ¿verdad? que explican patrones observados y predicciones futuras de cambio en precipitación sobre todo en todo esto hay ciertos evidentemente ciertos elementos de los ecosistemas andinos que son más vulnerables ¿no? estos procesos de cambio climático tanto observados como proyectados ¿no? entre estos elementos están los glaciares y sobre todo los glaciares tropicales este mapa muestra ¿verdad? la distribución ¿no? de glaciares tropicales igual nos movemos de norte a sur podemos ver el rango de elevación y la superficie ¿verdad? asociada a estos círculos de glaciares ¿no? entonces bueno tenemos una distribución obviamente que se concentra ¿no es cierto? en los grandes centrales en la zona de altiplano y empieza a crecer más y obviamente los rangos de elevación que se cubren van bajando mientras nos movemos ¿no? hacia el sur entonces bueno podríamos ¿no? entender que este grupo ¿no? de glaciares tropicales y sus tropicales son o presentan ¿no? un nivel de vulnerabilidad importante frente a estos procesos de cambio en temperatura y también por supuesto en precipitación esto ya se ha venido documentando ¿no? aquí vemos 10 glaciares tropicales donde han existido ya cambios documentados tanto en la longitud del glaciar como en su superficie ¿no? en los Andes de Ecuador y de Perú ¿no? en algunos casos digamos retrocesos de más de un kilómetro en la longitud sin embargo los los impactos en glaciares no son los únicos ¿no? y de pronto bueno los glaciares evidentemente son testigos muy importantes de cambio sin embargo es posible que los impactos que tiene el cambio climático en la vegetación ¿no? en los ecosistemas andinos tanto bosques andinos como páramos punas y otros sistemas no arbolados puede que esos cambios tengan incluso mayores implicancias desde incluso perspectivas como impactos en biodiversidad pero también impactos en funciones ecosistémicas claves de nuevo estos impactos ya han sido documentados aquí estamos viendo un ejemplo reciente ¿no? en donde se recopiló información de 186 parcelas permanentes de bosques andinos y en donde se han hecho censos es decir hay un proceso de monitoreo de largo plazo en el cual se van revisitando estas parcelas y se va caracterizando cambios en la composición y estructura de la comunidad de árboles ¿no? en estas parcelas forestales y esta síntesis ¿verdad? realizada a lo largo de los Andes hay parcelas desde Colombia hasta Argentina ya permite identificar y caracterizar que no existe por ejemplo una migración de especies de árboles de zonas cálidas están subiendo justamente siguiendo este cambio en las condiciones de temperatura a lo largo del gradiente de elevación y además de eso las especies existentes enfrentan retos evidentemente vinculados por ejemplo aumento en las tasas de mortalidad uno podría decir ok entonces bueno todos los árboles se están moviendo hacia arriba y eventualmente pues podrían llegar a encontrar un cierto tipo de equilibrio sin embargo claro esto solamente lo que hace es intentar recuperar algunos algunas señales del cambio climático sobre la composición de árboles en zonas de bosque si a esto le añadimos el impacto también de la fragmentación y degradación de hábitats por un lado y por otro lado también se ha observado la dificultad de los ecosistemas de bosque de seguir subiendo digamos sobre la línea de bosque hacia las zonas que hoy por hoy están ocupadas por páramos o punas vemos que más bien lo que puede estar sucediendo es que hay una contracción de la distribución de algunas especies de árboles que generaría riesgos de extinción a nivel local de algunas de estas especies entonces bueno a lo que voy con esto es evidentemente ya digamos estos son patrones observados de cambio de impacto en la composición y estructura de especies de árboles y eso nos nos debe llevar digamos verdad a una reflexión sobre cuáles son las implicaciones de esos impactos sobre el funcionamiento de estos ecosistemas por ejemplo si estamos interesados en cosas como regulación hídrica y aquí solo mencionar justamente que este tipo de síntesis a nivel regional son muy importantes porque justamente lo que buscan es intentar caracterizar la diversidad de condiciones ecosistémicas a lo largo de la Codillera Andina y que solo son posibles si parten de arreglos de colaboración en este caso entre los científicos que manejan estas parcelas y eso es una respuesta interesante de adaptación es permitir facilitar estos intercambios para que este tipo de estudios puedan llevarse a cabo este es otro ejemplo este es un ejemplo justamente volviendo al slide que les había presentado que utiliza justamente lo que hizo Humboldt en su expedición a inicios del siglo XIX con observaciones más recientes en el mismo sitio ha habido algunas revisiones de estas observaciones pero lo que digamos se mantiene es que hay una migración altitudinal de algunas especies de plantas actuales en relación a lo que se observó hace 200 más de 200 años entre 200 y 500 metros de cambio en el límite superior de algunas especies de plantas eso nos lleva o digamos por necesidad un poco dividí así esta presentación a la parte digamos a las dimensiones sociales de estos procesos de cambio a pesar de que las dos están íntimamente ligadas y al final voy a hacer justamente un esfuerzo de integración aquí aquí digamos esta tabla les quiero simplemente llamar su atención en esta segunda columna que tiene que ver con representaciones espaciales si pueden darle un ojo a este artículo lo voy a dejar en la zona de recursos también sería muy interesante porque es un esfuerzo de síntesis justamente empezar a ver a los andes no a lo largo del tiempo pero también a través de distintas dimensiones entre ellas la dimensión de agrobiodiversidad pero lo que les quería digamos un poco llamar la atención en este momento era a esas representaciones espaciales de las zonas de montaña que en la época durante el imperio inca se denominaba o se denominó el ombligo del mundo ¿verdad? en la etapa temprana colonial los valles interandinos se describían como un paraíso para la agricultura etcétera mientras que las zonas altas como zonas remotas ¿verdad? en la zona colonial perdón en la etapa tardía colonial y en la república temprana digamos ¿no? este todos los andes en general fueron un poco descritos como zonas remotas y más bien los países andinos se enfocaron se empezaron a enfocar mucho en el comercio y la exportación tendencia que continúa hasta no recientemente y bueno desde los 70 hasta el presente nace una serie de representaciones híbridas ¿no? que mantienen elementos algunos elementos históricos ¿no? que tienen que ver con esta construcción si se quiere social de los paisajes andinos como zonas remotas o como zonas exclusivamente naturales como zonas que proveen por ejemplo recursos importantes para las ciudades como el agua menos un poco creo yo el tema de lugares claves para la seguridad alimentaria a pesar de que si hay narrativas que van hacia allá en fin a lo que voy con esto es que la construcción social de estos paisajes ¿no? de montaña ha ido cambiando en el tiempo en función también de las lógicas de ocupación y de las interacciones entre los distintos actores que están ocupando el territorio no con estas visiones también un poco distintas ¿no? Manuel perdona la interrupción me piden si puedes tal vez poner la presentación en formato que solo podamos ver la diapositiva actual que estás poniendo de modo que podamos verlo más grande ya veamos un poquito a ver ¿ahí? no ahí está mejor sí muchas gracias correcto entonces sí bueno esta esta diapositiva estaba ocupada pero como les digo básicamente estábamos hablándonos sobre estos cambios en la representación de los paisajes andinos actualmente tenemos una siete países compartimos el arco andino una población combinada de más de 200 millones de personas evidentemente no todos viven en los andes ya vamos a ver un poquito más los patrones de ocupación andinos una población todavía joven en general con altas tasas de crecimiento poblacional para comparación en este mismo periodo la tasa de crecimiento anual en europa fue del 0.12% entonces podemos ver que todavía son poblaciones que están creciendo en términos comparativos de forma bastante acelerada y con patrones bastante diferenciados de densidad poblacional ahí de pronto salta un poco a la vista el caso por ejemplo de ecuador donde a pesar de que no es el país que tiene mayor población sin embargo es el país más densamente poblado de los siete países andinos acá sí podemos ver un poquito más algunos patrones ya de ocupación a nivel de los andes ahí llamo su atención en exacto llamo su atención a este país de color café ese se refiere a la proporción de las áreas urbanas que se encuentran en la zona andina entonces podemos ver que digamos hay un patrón interesante sobre todo en Colombia Ecuador Perú y Bolivia donde el 50% o más incluso de las zonas urbanas de estos países se encuentran o son digamos o se encuentran en la zona andina por un lado y por otro lado también el porcentaje de población o de la población total que viven en la zona andina que es este país rojo con puntitos en casos como en Colombia es incluso mucho más más de las tres cuartas partes de la población colombiana en Ecuador es casi la mitad en Perú es más de la mitad en Bolivia igual no más del 75% de la población es andina entonces esto digamos nos marca un patrón bastante importante donde tienes zonas de montaña altamente o con una densidad poblacional muy alta por un lado con una red bastante importante de ciudades pequeñas medianas y grandes y con unos patrones de ocupación bastante intensivos lo cual es un poco distinto incluso de zonas y eso está digamos mucho más vinculado evidentemente a los Andes del Norte es bastante distinto a lo que observamos por ejemplo en los Andes del Sur específicamente en Chile y Argentina en donde pues claro los patrones de ocupación de la zona andina son bastante distintos hay menos población menos áreas urbanas en general a nivel de paisajes productivos y digamos igual con patrones muy macro de clasificación podríamos encontrarnos con estos cuatro principales digamos macrosistemas el sistema pastoreo inclusivo sobre todo en los Andes del Centro y Sur en la zona del Altiplano ocurre sobre los cuatro mil metros ¿no es cierto? en justamente estos paisajes de Puna especialmente asociados a camélidos andinos en los Andes del Centro y Sur ovejas en los Andes del Norte y con prevalencia de propiedad comunal ¿no? después tenemos un sistema agropastoril de mosaicos complejos donde hay policultivos tecnología más tradicional sistemas de secano en ladera como recuerdan algunos ejemplos que les mostré en la presentación y en el transecto inicial otros sistemas más agrícolas ¿no? ubicados generalmente de nuevo estos son patrones generales siempre vamos a encontrar excepciones a estos patrones en valles interandinos sistemas pequeños y medianos donde hay riego tradicional o tecnificado en general los fondos del valle tienden a ser zonas más o con más o mejores condiciones para la producción agrícola y que tienen por ejemplo esto o prevalencia este tipo de sistemas orientados al mercado tanto nacional pero también en algunos casos en algunos enclaves a la agroexportación los ejemplos más interesantes o bueno más visibles son por ejemplo la producción de flores para el mercado global en Ecuador y en Colombia en zonas cercanas de Quito y Bogotá y los sistemas ganaderos ¿no? los encontramos en las vertientes externas andinas pero también en los valles interandinos ahí hay una mezcla heterogénea entre sistemas de pequeños productores y medianos productores utilizando técnicas tradicionales y tecnificadas y que generan también patrones bastante o mosaicos perdón bastante complejos ¿no? de pastos interdispersos con zonas agrícolas entonces de nuevo estos son grandes grandes bloques que tienen y además tienen subdivisiones muy importantes y que evidentemente siguen como ¿no es cierto? reflejan también y crean digamos esta diversidad ¿no es cierto? ecosistémica que encontramos a lo largo del gradiente latitudinal andino ¿no? sobre esto además existen algunos procesos importantes recientes ¿no? que tienen que ver con dinámicas demográficas dinámicas de articulación al mercado por ejemplo relacionadas con la creciente importancia del trabajo y de los ingresos que tienen los campesinos relacionados con trabajo fuera de finca ¿no? y fuera de la agricultura de hecho ¿no? y que tiene que ver justamente con y ahí me voy a saltar el punto de interacciones urbano y rurales ¿no? cada vez hay una intensificación ¿no? de estas interacciones con patrones por ejemplo de migración cíclica de corto plazo incluso ahora a nivel semanal podríamos decir pero también de largo de más largo plazo entre zonas urbanas y rurales en los Andes incluso hay patrones ya de bi-localidad y justamente ¿no? el tema de incorporación por ejemplo del trabajo o trabajo asalariado en ciertos sectores como la industria de las flores justamente en donde hay una participación de mujeres campesinas muy importante lo cual está generando también cambios a nivel de los paisajes rurales ¿no? y estos claro estos efectos de la migración ya sea de corto o largo plazo y las remesas que genera tienen o se expresan de formas específicas en los paisajes rurales que envían estos migrantes a nivel de patrones amplios de cobertura y uso de la tierra pues esto viene de nuevo de esta caracterización de Andes tropicales no está más enfocada en Andes tropicales pero bueno podemos ver que pues existe una relativa balance entre bosques montanos este pajonales y áreas intervenidas ¿no? más o menos obviamente en cada país eso va cambiando por ejemplo en Perú hay una prevalencia de ecosistemas SAS ¿puedes? SAS ¿puedes ayudarme con el micrófono? por favor ya está silenciado todo el mundo incluido tú así que tienes que abrir nuevamente tu micrófono gracias SAS entonces lo que les decía bueno una repartición más o menos balanceada a nivel de Andes tropicales ¿no? de patrones de cobertura de la tierra entre bosques montanos más o menos del 25% pajonales donde está el páramo y la puna más o menos del 30% áreas intervenidas más o menos del 22% y otra vegetación sin embargo claro esta caracterización tiene muchos retos ¿no? por ejemplo muchas zonas de pajonal sobre todo como estábamos mencionando en las áreas de puna son paisajes en producción ¿verdad? son pastos de son sistemas de pastoralistas de camélidos andinos entonces son mosaicos que están en producción simplemente no que están clasificados como ecosistemas de puna igual pasa en los páramos ¿no? donde hay usos del suelo por ejemplo ganadería extensiva no bovina donde claro sigue digamos siendo un páramo pero realmente tiene un tiene un mosaico ¿no? con distintos niveles de uso y de y de patrones incluso ya de degradación entonces bueno hay ciertas complejidades o hay complejidades bastante importantes para poder caracterizar de forma adecuada patrones de cobertura y uso ¿no? de la tierra asociada a paisajes andinos perdón ya y pues eso claro tiene también se expresa ¿no? justamente en en los retos asociados a caracterizar los procesos que vienen por detrás ¿no? este es un un estudio más regional pero que justamente nos permite evidenciar un poco ¿no? esas diferencias ¿no? en los en las causas directas de deforestación en este caso a nivel continental a pesar de que sí podemos ver ¿no? que justamente la conversión de bosques a pastos es de lejos ¿no? el proceso macro continental más importante de desde el punto de vista de causas directas de deforestación pero también tenemos ¿no? importantes áreas ¿no? que tienen o zonas digamos que han sido deforestadas asociadas a la expansión de cultivos comerciales también a la expansión de sistemas de pequeños productores entre otros plantaciones forestales entre otros drivers evidentemente a nivel a escala continental los drivers andinos no ciertos entre comillas desaparecen ¿no? pero es un es un es una la idea de aquí es mostrarles un poco la la caracterización de diversidad ¿no es cierto? de de mecanismos de deforestación este estudio de acá se enfoca un poco más en cambios en bosques en vegetación leñosa fue realizado a partir de un estudio multitemporal entre 2001 y 2014 de imágenes satelitales de mediana resolución y básicamente lo que nos permitió entender es que justamente ¿no? por un lado evidentemente los cambios en la cobertura de bosques andinos varían entre países pero también varían a nivel del a lo largo perdón del gradiente de elevación y lo que se observa ¿no? en algunos casos es que hay un aumento neto de cobertura boscosa o leñosa porque también está incorporado arbustales y vegetación que no son bosques pero bueno hay un aumento neto en la zona más alta y una pérdida neta en la zona más baja del gradiente de elevación del pie de monte ¿no? lo cual apunta a cierto tipo de procesos ¿no? que en algunos casos por ejemplo tienen que ver con la expansión de sistemas agroforestales como el café en algunos casos y en otros casos a la expansión de plantaciones forestales sobre todo asociadas a especies de exóticas ¿no? como pinos o eucaliptos entonces digamos justamente aquí un mensaje es en este tipo de estudios regionales es importante ¿no es cierto? nos dan patrones generales y uno podría decir ok estamos ganando bosque en los rangos más altos de elevación pero no necesariamente ese es el caso o visto de otra manera el tipo de vegetación leñosa o de bosques que estamos ganando es distinto y tiene que ver con usos de suelo específicos por otro lado cuando analizamos en este caso el efecto del cambio climático sobre sistemas productivos este es un ejemplo en Ecuador en una zona norte al norte de Quito en la cordillera occidental ya se han documentado ¿no es cierto? cambios en de nuevo una migración altitudinal en las condiciones de cultivo en este caso del maíz ¿no? en 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 20 años se ha observado un aumento un movimiento de la límite de límite superior en el cual el maíz se cultiva de 300 metros de 200 a 300 metros lo cual digamos es bastante importante en un periodo tan corto de tiempo y lo cual plantea algunos retos interesantes ¿no es cierto? para los sistemas productivos locales sobre todo si nos ponemos a pensar ¿no es cierto? en los patrones que estos pequeños agricultores tengan de acceso a esa tierra digamos que se está convirtiendo en apta para el cultivo del maíz pero que de pronto no necesariamente digamos a la cual no necesariamente tienen acceso entonces todos estos impactos del cambio climático básicamente están mediados por estos otros procesos que tienen que ver con tenencia de la tierra que tienen que ver con las condiciones mismo sociales productivas tecnológicas incluso y de acceso a las cuales estos o que utilizan estos pequeños agricultores y por otro lado no simplemente esto no quiere decir que simplemente está aumentando ¿verdad? el área en este caso que puede entrar en producción para el maíz sino que en la zona inferior en cambio hay mayor incidencia por ejemplo de enfermedad entonces se mueve como que todo el sobre se mueve hacia arriba ¿verdad? y eso genera o tiene el potencial de generar también impactos diferenciados en distintas familias campesinas en función de la capacidad que puedan tener de adaptarse a esas condiciones cambiantes ¿no? Otro patrón interesante aquí visto desde un punto de vista de retos para la sostenibilidad tiene que ver en este caso con patrones de generación hidroeléctrica por un lado evidentemente es una opción importante interesante de mitigación ¿no? de reducción de emisiones de cambio de matriz energética hacia una fuente potencialmente más más sostenible ¿no? y que evidentemente está vinculada al alto potencial de generación que tienen las vertientes orientales como habíamos visto al inicio recuerdan en este lado de los Andes ¿verdad? existe una alta precipitación combinada con unos patrones topográficos completos eso genera un alto nivel de energía potencial básicamente que puede ser utilizada para generación de energía sin embargo claro también ¿no? son ecosistemas acuáticos altamente diversos ¿no? comparten las características de diversidad de endemismo que vemos en los ecosistemas terrestres y evidentemente un uso digamos o esta una red tan amplia de generación hidroeléctrica va a generar patrones de fragmentación de estos hábitats acuáticos ¿no? asociadas a la expansión de esta infraestructura de generación hidroeléctrica entrando siguiendo con el tema de retos para la sostenibilidad ¿no? es cierto tenemos otros patrones vinculados a la a la a la a la a la crecimiento de la importancia relativa en este caso de las exportaciones asociadas a a minería ¿no? a partir de 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 los años 90 digamos ¿no? la la contribución de las exportaciones mineras y de combustibles fósiles aumenta en términos relativos en si las comparamos por ejemplo con otras rubros normalmente exportados por los países andinos más enfocados a a cultivos ¿no? para agroexportación esto a su vez ha generado pero también unos patrones importantes de conflictos a nivel local asociados justamente a estos patrones extractivos ¿no? y que evidentemente generan van a generar al futuro una necesidad importante de trabajar en entender y vincular a las poblaciones locales una discusión más amplia sobre los impactos que estos que la industria extractiva va a tener sobre los paisajes andinos más este es un ejemplo en Perú ¿no? donde podemos ver justamente esa tendencia ¿verdad? a partir de los años 90 en el crecimiento en la superficie y en el número de concesiones mineras y en este caso sobre todo concesiones mineras que se encuentran sobre los 3.000 metros de elevación ¿no? vinculadas en algunos casos por ejemplo a las cuencas que proveen de agua en este caso a la ciudad de Lima en Ecuador en cambio pues podemos ver que también hay patrones similares no tan de pronto no tan extensivos como en el caso peruano pero que tienen importantes implicaciones ¿no? por ejemplo aquí en estos ocres en estos colores de ocres podemos ver el traslapo entre concesiones mineras y zonas de bosques andinos remanentes ¿verdad? y acá podemos ver lo mismo como traslapos sobre territorios de pueblos indígenas entonces digamos esa va a ser una dimensión interesante e importante de entender a futuro desde el punto de vista de conflictos ambientales a nivel local y otros procesos digamos que tienen una más larga data tienen que ver con no es cierto patrones de pobreza endémica en las zonas altoandinas en este ejemplo no se caracterizó zonas o zonas de concentración de pobreza alrededor del tema de acceso seguro a alimentos en los andes centrales del ecuador que siguen siendo una zona bastante pobre en múltiples dimensiones que tienen que ver con condiciones productivas difíciles pero también con inequidad en acceso a tierra agua servicios básicos etcétera y a pesar de que claro eso va cambiando en el tiempo sigue habiendo esta brecha sobre todo si por ejemplo analizamos las diferencias entre zonas urbanas y zona rural y esto es algo que se va repitiendo en otros países andinos y ya para cerrar esta visión igual muy rápida sobre algunos patrones ecosistémicos sociales ambientales en los andes les quería dejar con cuatro reflexiones sobre esta necesidad de empezar a pensar de forma integrada en los andes la primera es una reflexión que tiene que ver sobre distintos tipos de conocimiento que necesitamos movilizar creo que todos cuando decimos conocimiento pensamos en lo que en este slide se llama conocimiento sistémico aquí un poco lo que es estamos digamos poniendo sobre la mesa es la forma tradicional de hacer ciencia verdad ciencia básica si se quiere disciplinaria nos enfrentamos a estos retos que hemos visto de forma muy superficial en la presentación cambio climático cambio de cobertura sobre la tierra conversión y degradación de ecosistemas etcétera tenemos que empezar a pensar en otros tipos de conocimiento que son más normativos por ejemplo en este tipo de conocimiento básicamente lo que necesitamos es empezar a definir visiones comunes de hacia dónde queremos ir es decir sabemos que hay problemas y retos tenemos que definir y empezar a identificar hacia dónde queremos llegar y eso también es un tipo de conocimiento bastante específico y bastante importante que nace justamente de procesos de diálogo y de consenso y el conocimiento transformativo que es cómo llegamos o sea este es a dónde queremos llegar y este de acá es cómo llegamos hacia allá y aquí justamente por ejemplo nos podemos concentrar en ciertos componentes de los socioecosistemas en los Andes por ejemplo que tienen que ver con la gobernanza de estos paisajes que tienen que ver con las trayectorias más viables desde el punto de vista ecológico social económico por ejemplo para hacer restauración de ecosistemas temas como soluciones basadas en la naturaleza que incorporan las dimensiones ecosistémicas y sociales de los contextos más locales para identificar en forma conjunta las mejores herramientas prácticas que nos permitan recuperar cierto tipo de funcionalidad ecosistémica entre otras soluciones digamos o formas de tratar estos problemas complejos el segundo concepto o enfoque de integración con el que les quiero dejar hoy que seguro ya se ha mencionado y va a seguir apareciendo de forma transversal en el curso es el enfoque de sistemas socioecológicos que básicamente y en resumen es situar ¿no es cierto? los modos de vida locales sean estos pastores de alpacas pueden ser productores de papas pueden ser un municipio ¿verdad? que está interesado en gestionar la provisión de agua para consumo humano etcétera hay formas o hay digamos actores de aquí que toman decisiones sobre ecosistemas sobre sistemas productivos pero esas decisiones evidentemente están vinculadas y estructuradas por un conjunto más amplio de actores ¿verdad? algunos de ellos pueden ser actores que están muy lejos como en el caso de las ciudades en el ejemplo justamente de provisión de agua y estos actores requieren ¿no es cierto? y tienen un interés también en que un paisaje específico pueda seguir manteniendo sus condiciones para poder proveer esta agua que estos actores necesitan esa interacción ¿verdad? se da en el marco de sistemas de gobernanza es decir los sistemas de gobernanza no son otra cosa sino un conjunto ¿verdad? de interacciones de procesos sociales que estructuran ¿no? estos estas interacciones entre actores que están digamos que tienen distintos intereses agendas condiciones de poder por supuesto conocimiento objetivos de gestión etcétera y estos sistemas de gobernanza normalmente incorporan una parte formal digamos más legal si se quiere pero sobre todo y fundamentalmente incorporan espacios de diálogo pero también de conflicto ¿no? justamente que van hacia esa necesidad un poco de poner sobre la mesa problemas y ojalá solucionarnos solucionarlos perdón por consenso y por diálogo entonces esta visión de sistema socioecológico básicamente no 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 nos permite o nos obliga más bien a justamente integrar ¿verdad? lo que podemos estar observando a nivel de un ecosistema o del cambio o los efectos del cambio climático y nos obliga a contextualizarlo ¿verdad? en un conjunto de relaciones sociales vinculadas a sistemas de gobernanza vinculadas a estos actores que también son parte al final del día de estas decisiones que se toman a una escala definida un paraguas de integración también importante que es digamos tiene una escala mucho más global tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible que de nuevo son como una macro agenda ¿no? que incorpora múltiples dimensiones asociadas o vinculadas al desarrollo sostenible y que sin embargo se expresan de formas distintas en distintos ámbitos este ejercicio que estamos viendo aquí más allá de ser una matriz con colores es el resultado justamente de una reflexión sobre qué metas en este caso ya incluso asociadas a los desarrollos a los objetivos de desarrollo sostenible tienen más relevancia en zonas de montaña y cómo interactúan entre sí y ahí está la clave estos objetivos y sus metas tienen distintos niveles de interacción muchos de ellas son sinergia es decir para alcanzar un objetivo tengo que alcanzar otro pero en algunos casos existen también compromisos trade-offs y eso es importante de entender y caracterizar y aquí en los recursos también les voy a dejar este artículo para que lo puedan revisar y con esto cierro y vuelvo un poco al inicio un componente o un enfoque importante de integración que va a aparecer en varios lugares creo yo a lo largo del curso es el enfoque de paisaje recuerden los cinco slides que vimos al inicio el enfoque de paisaje básicamente nos obliga de nuevo a pensar en ámbitos territoriales específicos pero que tienen y agrupan un conjunto diverso de lógicas de ocupación de objetivos de gestión del territorio hay actores locales por supuesto los productores pero también hay actores que trabajan y operan a otras escalas que son importantes de entender y de integrar en el enfoque porque solo de esa manera vamos a poder entender lo que vemos ahora como la estructura del paisaje y sobre todo y más importante que eso podemos plantearnos justamente objetivos de gestión a futuro ya sea que querramos aumentar la masa de bosques por ejemplo mantener la biodiversidad las especies a nivel local o las funciones de regulación hídrica que este paisaje puede estar proveyendo a un grupo más amplio de usuarios con eso cierro y me disculpo si es que me extendí un poco más de lo que estaba pensado pero entendía que teníamos un poquito más de tiempo y preferí dar el tiempo suficiente a algunos de los slides que había preparado entonces Sas tenemos tiempo como estamos puedes gracias gracias Manuel si justamente como teníamos tiempo en la agenda hemos extendido esta presentación y más bien en este momento abriríamos el espacio de preguntas y respuestas por parte de los participantes hay una persona que tenía una inquietud que ya la manifestó en el chat no sé Erika si quieres tú misma abrir tu micrófono y hacerle la consulta a Manuel para los demás no sé si tienen preguntas pueden ir levantando la mano para darles la palabra gracias gracias por la apertura muy buena presentación Manuel gracias por el panorama y tratar de integrar el enfoque de paisaje y como un poco la mirada de tratar de involucrar y articular a los diferentes actores justamente en este enfoque bastante integral mi consulta era más que todo si es que existe alguna referencia bibliográfica bueno por lo menos acá a nivel de Perú estuve tratando de ubicar algunas fuentes bibliográficas relacionadas con los bosques altoandinos en Perú existe pero no tanto como una definición sino como más que todo como las características a nivel de la estructura los aspectos ecológicos que considera pero no tanto como una definición propia entonces tienes alguna referencia bibliográfica que pueda ayudar un poco aterrizar un concepto y eso permitiría un poco abordar bajo esta mirada de ecosistema y específicamente los bosques andinos gracias te veras sí correcto claro voy a digamos la respuesta corta sí voy a buscar un par de cosas una por ejemplo es justamente un ejercicio reciente que hizo el Minam en Perú que también fuimos parte de reflexión sobre definiciones de ecosistemas a nivel nacional y ahí justamente ya empieza a haber un cierto nivel de trabajo hacia allá está también esta que ya está mencionada ahí o si no la voy a colgar este mapa de Atlas que se hizo ya hace algunos años en el 2009 de ecosistemas de los Andes del centro y norte en donde también ya hay una visión digamos más amplia sobre ecosistemas de bosques andinos y un par de cosas más sin embargo una cosa que quería aprovechar justamente para mencionar ahí es que al final del día estos ejercicios de definición y mapeo de ecosistemas utilizando por ejemplo leyendas jerárquicas al final del día son también ejercicios normativos hasta cierto punto es decir ¿a qué me refiero con esto? el nivel de detalle ¿no es cierto? los variables y procesos que se incorporan en un ejercicio de mapeo y de definición ¿no? de ecosistemas tienen también un componente por ejemplo de gestión ¿no? y les doy un ejemplo justamente en este ejercicio de discusión alrededor de bosques andinos cuando hicimos el ejercicio en Perú había digamos una posición que decía intentemos tener la menor cantidad ¿no? de ecosistemas de bosques en este caso de yungas posible porque si tenemos demasiados eso va a ser un reto a futuro ¿no? para poder monitorear para poder desarrollar política pública etcétera va a ser un reto demasiado complejo pero por otro lado ustedes saben ¿no? que en un rango de elevación digamos de 300 hasta 4.000 metros de elevación donde encontramos bosques hay muchos potencialmente ecosistemas ¿no? hay mucha diversidad riqueza diversidad beta etcétera entonces es necesario de alguna manera representarla ¿cuántos ecosistemas necesitamos? es una pregunta totalmente es un balance un compromiso ¿no? entre la necesidad de representar de forma robusta la diversidad existente por un lado y la necesidad de tener también herramientas que faciliten la gestión el financiamiento etcétera ¿no? entonces la representación de ecosistemas también desde esa perspectiva requiere este tipo de compromisos si se quiere gracias Manuel tenemos otra pregunta si puede la participante por favor abrir su micrófono y hacerla directamente hola Manuel muchas gracias excelente la presentación te quería consultar si capaz más avanzado el curso si se van a dar ejemplos de conciliación en cuanto a los enfoques de integración de actores de distinta escala para la Argentina eso es muy interesante porque al tener un nivel de gobierno provincial y distintos actores en el terreno de montañas es importante conocer de qué manera concilian el tema técnico y político gracias muchas gracias si es un punto clave si creo que y de hecho se ha mencionado ya en las introducciones que ustedes hicieron una expectativa importante del curso es empezar para justamente trabajar esta dimensión que yo les ponía en una de las últimas diapositivas de los sistemas socioecológicos y desde esta perspectiva los sistemas de gobernanza unos atributos importantes aquí deseables por un lado y existentes por otro de estos sistemas de gobernanza es que por un lado justamente incorporan actores operando a múltiples niveles desde lo global podríamos decir nacional a nivel de por ejemplo agencias de gobiernos centrales gobiernos locales otros actores del sector público del sector privado comunidades locales academia incluso la sociedad civil etcétera entonces tenemos actores operando a múltiples niveles y también en múltiples sectores evidentemente eso lo que hace es que estos sistemas de gobernanza emerjan muchas veces alrededor de la necesidad de resolver problemas específicos provisión de agua mantenimiento de la biodiversidad restauración de paisajes conservación de remanentes un conjunto potencialmente numeroso de objetivos de gestión territorial los cuales no siempre de nuevo tienen sinergias entre sí ¿verdad? muchos objetivos de hecho chocan ¿no? de cabeza y si quiero obtener el uno pierdo el otro eso es la definición de un compromiso entonces justamente ¿no? el análisis y el trabajo con estos sistemas de gobernanza van hacia allá y es la necesidad de entender cuáles son esas lógicas con las que vienen estos actores a la mesa cómo están habilitados a veces están habilitados obviamente a nivel formal legal pero también existen muchos otros procesos y mecanismos de legitimación social de resistencia incluso de resolución de conflictos ¿verdad? que están embebidos en estos sistemas de gobernanza entonces un poco justamente lo que queremos a través del curso es ilustrar ejemplos ¿verdad? específicos en algunos casos casos que han ocurrido o casos que están ocurriendo más bien dicho y cómo esos casos han tratado estos retos de gobernanza por un lado y por otro lado también un poco brindar ciertas herramientas y conceptos que nos permitan digamos trabajar de mejor manera bajo este enfoque ¿no? de gobernanza multinivel multisectorial ese va a ser un eje del curso y esperemos poder cubrir esas dimensiones de gobernanza asociadas a la gestión de paisajes y ecosistemas andinos a lo largo de las presentaciones muchas gracias muy amable gracias Manuel gracias María Lidia le damos la palabra ahora a Lía y luego continuamos con Nelson Hola ¿qué tal? Manuel muy bueno muy complejo muchas gracias un panorama realmente muy interesante y con múltiples dimensiones dos cuestiones breves una que me pregunto si es una cuestión de escala cuando hablabas de los andes tropicales no aparecía Argentina como que también tenía este tipo de ecosistema eso por un lado y después bueno se me adelantó también María porque pensaba en cómo se articulaba esta gobernanza local con cuestiones regionales y nacionales entiendo que se trata de articular pero a veces hay políticas que no son que van en distintos sentidos entonces por más que a nivel local uno sepa dónde quiere ir el contexto bueno a veces condiciona a veces la ciudad pero supongo que esto lo iremos es más bien un comentario y lo iremos charlando y profundizando a lo largo del curso simplemente eso gracias gracias Lía si no muy buenas tus acotaciones si en el tema de andes tropicales en efecto ahí más bien es un efecto de artificial porque el insumo principal que utilicé este de nuevo fue este ejercicio que hicimos ya hace algunos años en conjunto con equipos de los países andinos para homologar nuestra representación de ecosistemas y claro en ese entonces estábamos trabajando bajo el paraguas de la comunidad andina y no pudimos realmente trabajar con colegas en Chile y Argentina entonces claro eso genera esta artificial límite donde en efecto los danos tropicales siguen hacia el norte de Chile y de Argentina me olvidé de puntualizar eso es una representación pues imperfecta como todas las finalmente representaciones de ecosistemas pero al menos digamos quería dar un panorama digamos un poco más amplio desde el punto de vista de diversidad en este caso a nivel ecosistémico sin obviar esto y de ahí en efecto lo que tú acabas de mencionar para mí es uno de los retos fundamentales desde el punto de vista de planificación gestión territorial en paisajes de montaña sobre todo que son tan diversos y es que muchas veces por ejemplo las herramientas generadas a nivel nacional que pueden incluso tener digamos un alto nivel de sofisticación desde el punto de vista de la base científica o la base normativa por necesidad se enfrentan a retos importantes sobre todo en zonas montañosas tan diversas porque es imposible capturar esa diversidad y por un lado y por otro lado también evidentemente hay procesos estructurales ¿verdad? que inevitablemente van a generar diferencias en visiones el ejemplo que les estaba mostrando acá que tiene que ver por ejemplo con el tema extractivo ese es un ejemplo clave lo que estamos viendo aquí es que a nivel nacional ¿verdad? hay una hay una visión normativa de trabajar digamos en el sector primario seguir digamos privilegiando ese sector y eso evidentemente va a generar desencuentros y conflictos con visiones más locales que de pronto pueden estar viendo otras opciones de desarrollo a nivel más local territorial ¿cómo se resuelven? justamente de eso se trata un poco esta visión integradora y esta visión integradora nos obliga a vincular esas visiones locales y esos patrones que estamos observando a nivel más local con estos otros procesos más amplios que tienen que ver incluso con el mercado internacional con cosas exógenas digamos para todos los efectos prácticos al sistema que estamos estudiando y con el que estamos trabajando entonces no necesariamente nos garantiza que vamos a resolver un conflicto pero al menos nos da herramientas analíticas y herramientas de discusión de diálogo más amplias que nos deberían permitir caminar digamos hacia ojalá la resolución de estos múltiples conflictos que van a ir surgiendo en el tiempo de acuerdo Manuel gracias continuamos con Nelson bueno en primer lugar reconocer Manuel una presentación muy interesante una información bastante amplia y el ejercicio comparativo entre regiones nos parece muy valioso para crear un contexto respecto del tema de tenencia de tierra Manuel tengo una pregunta y un comentario respecto del tema de tenencia de tierra se ha digamos incorporado algún ejercicio de análisis sobre fenómenos de desplazamiento que digamos regionalmente también parece que tienen muchas asimetrías eso en primer lugar y en segundo lugar Manuel nosotros por lo menos aquí en Colombia respecto de los humedales gran parte de la información efectivamente que hay disponible pues está más relacionada con los ecosistemas terrestres en general los biomas prácticamente pero a nivel de ecosistemas acuáticos hay una gran preocupación en el sentido de que las tasas de pérdida parecen ser superiores a las tasas de transformación de los ambientes terrestres y entonces eso es un tema también importante sobre esos dos temas me gustaría escuchar algún comentario Manuel muy amable gracias Nelson sí chévere muy pertinentes empezando por el tema de tenencia de la tierra viéndolo justamente desde esta perspectiva de enfoques de paisaje es una dimensión digamos clave importante de base los sistemas de tenencia de la tierra a nivel andino son bastante diversos existen evidentemente patrones si ya nos metemos en esa dimensión a intentar entender cómo funciona un poco el acceso a la tierra por ejemplo en el caso de Ecuador pues es una distribución bastante asimétrica en la que hay digamos una la gran mayoría del acceso a la tierra se da a nivel de pequeñas propiedades recuerdan voy a irme acá perdón esto y este por ejemplo Nelson es un buen es una buena una buena reflexión recuerden que al inicio les dije que de estas 15 fotos que les mostré de estas 15 slides que es lo que pueden pensar como en común digamos a pesar de que hay un montón de diferencias entre países entre regiones dentro de un país el tema de tenencia de la tierra es digamos una dimensión que al final del día es un reto común si se quiere desde el punto de vista de entender gestionar y trabajar en estos paisajes entonces hay ciertos patrones de nuevo generales por ejemplo en el caso ecuatoriano como les decía una gran mayoría de productores acceden a la tierra en pequeñísimas propiedades en algunos casos en minifundio menos de una hectárea por familia imagínense pero en general digamos son pequeñas propiedades pero la gran mayoría de la tierra está manejada en grandes propiedades y pocos actores eso tiene que ver mucho con justamente la distribución de estas tierras más o menos aptas estamos hablando de agricultura en ladera por ejemplo versus agricultura en el fondo del valle donde hay importantes también diferencias en tenencia de la tierra hay un reto también común en ese aspecto es la fragmentación de la información la información sobre tenencia de la tierra es incompleta y fragmentada dificulta mucho poder generar visiones regionales incluso a veces visiones nacionales son difíciles de generar en el caso de Ecuador por ejemplo el último censo agrícola que trató este tema de tenencia de la tierra se dio si no me equivoco en el año 2000 entonces llevamos más de 20 años sin una visión nacional que nos permita entender qué es lo que ha pasado en este tiempo en los patrones de acceso a la tierra los catástrofos son de variada calidad y la gran mayoría de la tierra en las zonas rurales todavía no está debidamente si se quiere sistematizada el tema de la tenencia de la tierra entonces es un tema importante que presenta unos retos de información institucionales de regulación etcétera digamos comunes si se quiere a nivel de los países andinos pero evidentemente con mucha heterogeneidad también eso en cuanto a tenencia de la tierra va a aparecer va a aparecer en algunos en varios digamos creo yo discusiones a lo largo del curso y de ahí lo que tú mencionabas sobre el tema de ecosistemas acuáticos tampoco lo mencioné de forma explícita pero en efecto digamos los vacíos de conocimiento recuerdan al inicio era uno de los ejes digamos de trabajo es eso reconocer que existen importantes vacíos de conocimiento y yo creo que en ecosistemas acuáticos esos vacíos son incluso más amplios que en otros paisajes o ecosistemas a todo nivel a nivel incluso de descripción básica de la diversidad de especies pero sobre todo por ejemplo los vínculos precisamente entre el uso del suelo en estos paisajes y la calidad por ejemplo no ecosistémica o la calidad de hábitat en estos ecosistemas acuáticos temas por ejemplo relacionados justamente con la conectividad hidrológica la función por ejemplo que pueden tener ciertos ecosistemas como los bojedales los humedales de altura la función que tienen en regulación hídrica y de importancia que tienen por ejemplo la captura de carbono se están haciendo avances pero siguen siendo de nuevo avances puntuales fragmentados y todavía no tenemos diría yo a veces visiones más de síntesis a nivel andino entonces en efecto digamos el trabajo con ecosistemas acuáticos humedales etcétera es una prioridad y afortunadamente si vamos a tener al menos en mi cabeza tengo un especialista que ha trabajado mucho en ecosistemas acuáticos en ríos andinos sobre todo justamente enfrentando este reto de caracterizar biodiversidad de caracterizar calidad de hábitat de caracterizar el vínculo entre por ejemplo vegetación riparia y diversidad a escala más local etcétera entonces ya coincido con tu comentario y afortunadamente como digo si vamos a tener a alguien que nos va a ayudar con esa perspectiva más desde una perspectiva de especialista perfecto Manuel muchísimas gracias muchas gracias vamos a concluir esta sesión de preguntas con una intervención de Víctor hola sí hola Manuel gracias por la ponencia muy interesante y bastante amplia toda la información que nos has mostrado yo quería consultar con respecto a esta situación que mencionaste la tendencia en el ascenso altitudinal de los ecosistemas andinos que estamos viendo ejemplos de 200 y 300 metros que están variando entonces yo quería consultar qué comentario nos podrías dar sobre esta situación cómo se podría utilizar de repente aprovechar esta situación para introducir especies en estas zonas más altas por ejemplo de Pajonal con la introducción de la implementación de sistemas silvopastoriles tal vez cómo se podría aprovechar esta situación que sabemos que va a ser está proyectada por el cambio climático y facilitar de repente este proceso gracias muchas gracias Víctor sí ese sería mi consulta sí correcto es un también es un tema clave desde el punto de vista de gestión del territorio digamos entender y trabajar con ese con ese proceso que ya está en marcha ya sabemos ya de nuevo el mensaje principal ya se ha documentado y sin embargo no se termina de entender en su totalidad desde el punto de vista de las implicaciones que pueda tener a futuro para por ejemplo conservación no cierto de especies y de poblaciones a nivel local para asegurar no la la provisión de ciertos servicios ecosistémicos clave como el agua para entender las implicaciones que tienen estos cambios por ejemplo en las dinámicas de carbono de acumulación de carbono en suelos en biomasa aérea etcétera que obviamente tienen mucha importancia a nivel de plantear por ejemplo opciones de mitigación frente al cambio climático y de adaptación por supuesto entonces es digamos es una zona activa de investigación por un lado entender no cierto qué es lo que está pasando a nivel de especies y por otro lado qué es lo que podemos hacer o qué deberíamos hacer desde el punto de vista de gestión y manejo del territorio y ahí todavía te diría yo que en eso digamos estamos o se necesitan obviamente más investigación pero pues hay que irlo viendo como que paso por paso eso tiene implicaciones por ejemplo para la gestión y el mantenimiento y la creación de áreas protegidas que ojalá por ejemplo permitan mantener conectividad vertical de manera que al menos no cierto esos movimientos que se están observando a nivel de especies se mantengan digamos y ojalá se logre de alguna forma separar si se quiere entre comillas los efectos del cambio climático de los efectos del cambio de cobertura y uso de la tierra no conversión y degradación de ecosistemas no por poner por poner un ejemplo ese es un tipo de reflexión un tipo de herramienta no cierto que va desde exclusivamente o más bien dicho se lo ve desde la perspectiva de cómo las áreas protegidas pueden contribuir en el mediano y largo plazo a que estas especies puedan digamos hacer ese movimiento altitudinal de ahí lo que tú mencionas que es lo que podría incluso pasar sobre la línea de bosque para promover la colonización si se quiere o el movimiento de especies y comunidades hacia arriba es toda otra discusión y evidentemente tiene implicaciones de nuevo para cómo estos ecosistemas funcionan y cómo digamos a futuro pueden seguir proveyendo servicios ecosistémicos entonces eso es un tema que también se va a tratar hay algunos colegas que han estado trabajando de forma explícita justamente en entender las dinámicas ecosistémicas en la línea de bosque que es lo que controla no cierto que esa línea se mueva o se mantenga en el tiempo incluso en un escenario de cambio climático porque hay varios procesos no cierto que van más allá de la temperatura simplemente que tienen que ver con todas las condiciones que ocurren para que esa línea aparezca en primer lugar entonces van a ver seguramente algunos insumos en estas charlas que van a ayudar a entender eso esta pregunta que tú acabas de hacer ¿qué opciones de manejo podrían ser interesantes para responder a estos patrones de migración altitudinal que estamos observando?